Tres son las instituciones educativas a las que el Club de Leones Barranca Bermeja Monarca lleva su programa Leones Educando. Una de estas instituciones educativas es la concentración central integrada, donde hoy hubo la clausura correspondiente al presente año. Antonio Sarmiento, quien es el presidente de este club de servicios, se refirió a esta iniciativa. Aquí en Barranca Bermeja contamos con la vinculación de tres entidades educativas. Está la central integrada, el preescolar Santander y la escuela del Puente Sogamoso. Tenemos más o menos 1.500 niños en el programa. Como les decía y hago énfasis, este programa es subsidiado por Lions International. Solamente se necesita querer participar y que la entidad nos permita llegar a los niños. Entonces aquí en Barranca el balance hasta ahora ha sido muy satisfactorio. Es uno de los programas banderas del club a nivel mundial. Los más complacidos por esta actividad son los menores a quienes el programa busca fomentar en ellos el espíritu de servir. También tenemos otro programa que clausuramos mañana en la Ciudadela Educativa, que tiene que ver también con la educación, que se llama el Cartel de la Paz. Vinculamos aquí más de 50 niños, ellos hacen sus carteles con un tema específico cada año y se lleva las instancias necesarias y el que gane ese concurso a nivel mundial, la fundación le da un premio de 5.000 dólares. Leones Educando es un programa del Club de Leones con presencia en más de 30 naciones. Gracias. Gracias.